De Sierra Romeo 0, le informo, estamos terminando de coordinar y empezaremos con la misión número 3-0. Dos vehículos, siete pares. Bueno, que vayamos por aquí. Y como ya tenemos en nuestro sketch, vamos a ir hacia Romeo 1. Soy el Teniente Jorge López Tejada y soy el jefe de sección de la Reserva del Batallón Móvil del Contingente Español. El Contingente Español está formado por más de 600 soldados. También está integrado un batallón serbio o unidades serbias y unidades salvadoreñas. El Contingente Español está desplegado en tres posiciones en la zona del distrito de Marjayún, el cual está localizado en la parte sur del IVA. La resolución 1701 de las Naciones Unidas tiene como objetivo principal evitar un conflicto entre Israel y Liban. Y por ese motivo realizamos patrullas, tanto en lo que viene siendo nuestra área de responsabilidad, pero también en la Blue Line, la cual divide ambos países. Nos encontramos realizando una patrulla a pie. Esta patrulla se caracteriza porque se realiza muy cerca de la Blue Line. Cuando realizamos una patrulla, tenemos que informar de muchísimos eventos. Por poner ejemplos, tenemos que informar de todas las actividades y todas las patrullas que realiza tanto el ejército de Israel como el ejército de Liban. Además de esto, también es muy útil informar de los bloqueos que nos encontramos en las carreteras o de puntos peligrosos que nosotros identifiquemos en el terreno que puedan, por ejemplo, provocar un accidente. Y hay algunos puntos que son puntos calientes, por así decirlo, porque están muy cerca de la Blue Line. Y por este motivo tenemos que mantener monitorización sobre esos puntos para evitar que haya cualquier tipo de incidencia. Por poner algunos ejemplos, a veces nos encontramos pastores que andan cerca de la Blue Line. Y tenemos que echar un ojo, más que nada, para evitar algún tipo de tensión entre el país de Israel y el país de Liban. En el trabajo de los cebos, por lo menos, si no se han construido el tiempo de la ciudad, le descanso en el tiempo de las oraciones de la ciudad. Tenemos que ir a la ciudad de los coches y las personas que acompañen de los coches. Ciudad de la ciudad de Liban. Y ahora tenemos un micro de la ciudad de Liban. Así que no hay que existirá. Todos los panes y todo el cielo. Incluso en los coches de la ciudad de Liban. ¡Gracias!